Operativos que se vienen desarrollando, los controles de la policía, la Guardia Republicana e inspectores de tránsito este sábado y domingo serán en la Plaza Valle, Paseo 7 de Septiembre y otras zonas. Lo que se va a controlar es el estacionamiento y utilización en lugares que están habilitados, o sea que no se va a poder estacionar en lugares que no está habilitados a tal fin. No se va a permitir la utilización de los equipos sonoros que están instalados en diferentes vehículos en el lugar que no está habilitado. El único lugar habilitado que hay es en la zona del parador. En el resto de la ciudad no hay lugares habilitados donde hacer uso de ese equipamiento. ¿Pero en ese momento la policía le va a decir a las personas que se retire, por ejemplo, de el parque, el fin de semana hay un...? Nosotros estamos exhortando a que no utilicen esos equipos en los lugares que no están autorizados. No se va a permitir el estacionamiento en la zona debajo del puente. Hay una nueva estructura que realizó la Intendencia. Si usted recorre por allí van a encontrar que no se va a permitir estacionar debajo del puente como estaba hasta el día de ayer. No se va a permitir estacionar con equipos sonoros en la zona que habitualmente, a pesar de estar señalizada, no la respetan. También en Plaza Valle, a pesar de que hay cartelería que indica que no se pueden utilizar, estacionan y utilizan ese equipo de equipamiento. Lo mismo se va a controlar ese tipo de vehículos que circulan por la ciudad haciendo uso de los mismos con un elevado nivel de decibeles que está por fuera de lo establecido. ¿Qué días y horarios van a estar prohibidos el sonido y el estacionamiento en esos lugares? El estacionamiento está prohibido desde ahora y la hora en que se va a permitir está regulada por la Intendencia y se va a permitir la utilización de los mismos hasta la hora 04. Posteriormente, entre la base 04 y 06, el paseo 7 de septiembre y la zona de Plaza Valle tiene que quedar liberada de circulación de personas. ¿Se va a controlar la aglomeración y también la toma de bebidas, el consumo de bebidas alcohólicas de grupos, muchas veces en el mismo vaso, colocando en riesgo la sanidad? La parte de salud corresponde a otras instituciones. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de disuadir para que no haya aglomeración de personas. Gracias. Gracias.